Uno de los fantasmas de este despertar con Pizan ha afectado a nuestros débiles corazones por siempre. La diferencia es que esta vez no soy un adúltero, solo somos nosotros dos, pero ninguno de los dos estamos limitados a una relación exclusiva, por lo que la otra persona puede llegar a alguien mejor, pero por decirlo menos, hemos estado en este estado durante casi 10 años, así de increíblemente loco es esto. Mirándome así, ¿qué más me vas a preguntar? dice Pizan. Pizan me dio una bofetada indolora e inexpresiva, en cuanto a su mano me recogió las gachas tibias que salían de mi boca. Esta expresión amable no se parece a Pizan, el que haya conocido o experimentado antes. ¿Puedo preguntarte algo? dije, abriendo un poco la boca, mientras llevaba más gachas a mi boca. Está delicioso, ¿dónde lo compraste? Me has hecho 10 preguntas ya, así que te lo preguntaré de nuevo. ¿Qué está pasando? me pregunta Pizan. Que... tenemos una relación como esta. Eh... no sé qué decir, así que levantó la mano para rascarme la nuca para esconder mi perplejidad. Me tardé aproximadamente un minuto en encontrar su lengua. ¿Quién está arriba o abajo? Eso fue todo, una leve risa emanó de la persona frente a mí. Niño malo, ¿tienes que ir al médico una vez más? Parece que te has olvidado de todo, dice Pizan. Solo estoy confundido. Quedémonos aquí, ¿no me vas a dar una respuesta? Estás en la cima. ¿En serio? No podía creer que pudiera estar con un hombre como Pizan. Te gusta cuando tú estás dominando, dice Pizan. Karma, sueño hechos añicos. ¿Por qué me das esperanza? Le pregunto. Quería hacerle una broma a mi esposa. Incluso abriendo la boca, la persona frente a mí me dio una palmada cariñosa en la cabeza. ¿Soy tu esposa? No puede ser. Terminé siendo la esposa del mismo hombre dos veces. ¿Me estás acosando o no? Le pregunto. ¿Quién te acosa? Hace ocho años viniste y me pediste que durmiera contigo. No es verdad, le digo. Estuvimos juntos por primera vez en el tercer año de la universidad, porque te rechazaron. Pero aún así, aún sigues decidiendo si me amas o no, mientras seguimos avanzando. Entonces, solo podemos ser amigos con beneficios. Pero sabes, en el pasado... Todavía te amo, dice Pizan. Rayos, el capítulo gira y gira constantemente, amigo mío. ¿Está mintiendo? La primera vez que lo escuché, no lo podía creer. Aquí, la otra persona lo reiteró una vez más. ¿Cómo puede una persona como Pizan llegar a amarme? Es absolutamente imposible. Un hombre que sigue saltando de una mujer a otra y no quiere detenerse ante nadie, morirá en aguas poco profundas por enamorarse. Y nada más y nada menos que de mí. ¡Qué increíble! En cuanto a Premay, nada es complicado. En la decisión de Pizan de amar a una persona, rechazó a la otra sin piedad. Entonces, decidió salir con otro mayor de la escuela. Unos años antes después, y después de graduarse, envió una invitación para su boda, la cual se realizará por razones comerciales. Pero, ¿por qué terminé con aquel obstinado chico que parecía mafioso y de mal genio, y que además le gusta levantar a sus esposas de esta forma? La historia terminó tal como se escuchó. ¿Qué pasa con mi habitación? Le pregunto. El tema ha terminado. Ahora el problema es qué sucedió con mi vieja habitación, donde he estado desde la universidad, y me vino a la cabeza. ¿Qué habitación? La habitación en la que vivo, le respondo. ¿Quieres volver ahí? Preguntar así significa que todavía está ahí. Con todo lo que entiendo, probablemente no me hubiera mudado a ningún lado, ya que enfatizó que continuamos teniendo una aventura de acuerdo con el estado de ánimo. Solo pensar en eso me marea. Oh sí, quiero volver. La condición en la que estás hoy no es tan buena. Vayamos mañana. Al final de esa oración, Pizan se las arregló para alimentarme con un plato de avena que había acabado casi por completo. Para ser honesto, estaba bastante sorprendido por el trato que la otra parte tuvo que ofrecer. Porque además de cuidar de mí, darme de comer y de beber, también se aseguró de que tomara los medicamentos, limpiando mi cuerpo por mí y cambió mi ropa. Mi familia nunca ha hecho esto por mí. Kawi, ¿sí? ¿Por qué te cubres? He visto todo antes. Hoy, ¿cómo podría acostumbrarme? Me estás quitando la ropa interior. Aún soy un joven, virgen mentalmente. Naturalmente me siento intimidado. Solo podía cubrirme como si fuera un adolescente. No, me limpiaré y me cambiaré yo mismo. Puedes salir ahora. Le digo. Te duele el brazo. ¿Cómo podrás limpiarte? Puedo hacerlo. Le digo. No te pongas nervioso. Date prisa y déjame limpiarte para que puedas irte a la cama rápidamente. No estoy nervioso, pero es vergonzoso. Ya sabes, la gente normal no tiende a desvestirse para que otras personas lo vean. Sigo armando el juego. Solo queda ver quién se rendirá y se retirará primero. ¿Acaso estás actuando normal hoy? Quita la mano, ordenó Pizán con voz áspera. No, si la quito, ¿qué me quedará? Le digo. ¿Te pondrás tus pantalones de nuevo? ¿Por qué eres tan terco hoy? Estoy bien, no soy terco. Si no puedo soportarle, te daré una fuerte nalgada, así que no vuelvas y me insultes, dice Pizán. Inténtalo y te voy a arrojar el contenedor de basura en el primer piso. Hazlo y lucharé duro contigo. Será mi venganza, dice Pizán. Pero puedo limpiarme yo mismo. Sigo centrado en el debate sin parar. Bueno, rápido, quita la mano. Ni por un momento. Rápido. Decepcionado con el destino, al final no pude soportar su terquedad. Así que fui yo quien hizo la bandera blanca desde la última línea de defensa y dejó que el rudo hombre retirara la mano con la que me cubría. Pongo mi cara sobre la almohada, cierro los ojos y no trato de mirar a la persona que tengo enfrente. Sin embargo, el nervio auditivo aún podía escuchar la leve risa que siguió sin falta. Oye, tu cara no tiene que estar tan roja. Mantente relajado y estaremos felices. ¿Feliz? ¿Podré regocijarme en esta vida? Aún no lo sé. El verdadero acto de la maldad es hacer que un hombre que es hostil de corazón se quite los pantalones y termine limpiando su cuerpo por él. No sé si el periodo después de comer juntos en el sótano del edificio de la escuela hace 10 años haya cambiado a lo que el día de hoy sucede. Pero hoy debo admitir que el futuro es bastante aterrador. Pasó una toalla humedecida con agua por todo mi cuerpo. Me retorcí una y otra vez hasta que no pude respirar. Antes de que me pusiera la ropa limpia, tenía los nervios de punta, mientras me aferraba con los 10 dedos a la sábana. Ya está. Vete a dormir, buen chico. Dijo sonriendo el niño de un año luz. ¿Cómo podría dormir? El sol está aún muy brillante. Espera un minuto. Cerraré la cortina. Dijo Pizán. No me hizo esperar. Dos piernas largas arrastraron los pies hacia la ventana y cerraron el velo gris oscuro. Aunque no puede bloquear toda la luz entrante, la atmósfera ahora se volvió más adecuada para dormir. Cerré mis ojos, pero mis oídos seguían escuchando con cautela los sonidos circundantes antes de cerrar tan sorprendido que accidentalmente abrió los párpados nuevamente justo donde, cuando aquel alto cuerpo estaba conmigo vacío en la cama. ¿Qué estás haciendo? Le pregunto. Pizán se quedó congelado y respondió aquella pregunta con claridad. Es mi cama. Por favor, por favor. Lo sé, pero estoy durmiendo, así que por favor sal de aquí y ve a dormir a otro lugar. Hay un sofá, ¿no? No me siento bien. Además, la cama no es tan amplia y terminarás ocupando toda el área tú solo. ¿No eres demasiado cruel? Pregunta Pizán. Concluyó la frase con un tono tan estridente. ¿Es este realmente Pizán? Pensé que estaba poseído por un fantasma. Yo, bueno, no me siento bien. Le digo, anda, duerme ya o te dará fiebre. Todo está bien, no te preocupes. Él estaba preocupado por mí. ¿De verdad le importaba? Pero, sé un buen chico y duerme. Si no duermes, encontraré una actividad rítmica para practicar y es posible que no puedas dormir durante mucho tiempo. Mi cabeza se congeló después de recibir esa respuesta, así que no pude hacer nada más que quedarme quieto en la cama. Dejé que la otra persona se subiera y me cubriera con sus brazos. Me abrazó con tanta fuerza que pude sentir la calidez que se extendía a través de nosotros. No podía comprenderlo y me sentía asombrado al mismo tiempo. Mi relación con Pizán es un poco extraña, pero después de abrir los ojos, sabía que se había convertido en alguien que nunca había conocido, pero no sabía por qué. Me sentía extrañamente conectado con él. ¿Realmente me ama? Y luego yo, ¿alguna vez me enamoré de este hombre antes de ser golpeado hasta que me desmayara? ¿O sigo indiferente a mi primer amor, Premay? Pizán, ¿puedo preguntarte algo? Si no preguntara, probablemente no dormiría, así que aproveché la oportunidad para hablar directamente del lío en mi cabeza. Mmm, puedes preguntar, ¿por qué eres tan bueno conmigo? Entonces, ¿por qué no puedo ser amable contigo? Me vuelve a preguntar Pizán. Bueno, eres un idiota. Lo acepto, solía ser un idiota antes, pero tan pronto como me gustaste, lo dejé de ser. Su tono era tan suave como un sistema de respuesta automático. Probablemente no me siento sensato en absoluto, pero es más probable que haya llegado al punto en que se sentó consigo mismo. Entonces, ¿por qué te gusto? Ya lo has preguntado. Quiero volver a preguntar. ¿Por qué eres vodka we? Oh, pero no tengo nada. Aún vivo en aquella vieja habitación alquilada. Soy un trabajador. Eh, y mi salario es un trabajo bajo. Trabajando como suber, el salario probablemente no sea tanto. Es poco probable que algo así atraiga a alguien como tú. Bueno, me gusta dormir contigo. Rayos, casi le pateo la cara. Lo siento, fui un tonto por pedírtelo. Le digo, realmente no es nada malo. Me siento bien de estar contigo y quiero hacer las cosas bien. Quiero ser una mejor persona para alguien. ¿No es extraño que al final te terminara amando? ¿Seguiremos hablando de lo mismo antes de irme a dormir y también al despertar? Pizan cortó su frase apresuradamente, apretando ligeramente su abrazo, quizá por temor a que pudiera abrir la herida al tocar el tema de una pelea entre marido y mujer. Por un momento, pensé en secreto qué pasa si seguimos estando juntos así, pero tuve que sacar esa idea de mi cabeza un segundo después, porque yo no lo amo, o de hecho, puede que le haya amado. Pero ahora no puedo recordar nada de lo que sucedió, así que eso no importará. En el pasado, fui lo suficientemente egoísta. Todo lo que pasó fue por mi codicia insatisfecha. Seguir llevando a otros a su destino no solicitado. Entonces, para terminar con todo, debería terminar estos bucles de tiempo sin hacer ningún cambio en ellos. Mañana volveré a esa floristería y luego pediré una última oportunidad para volver y hacer todo bien. Incluso si no hay felicidad en el matrimonio de Pizan, al menos este hombre seguía siendo la persona que Maia amaba. En cuanto a mí, regresaría a mi vida de soltero como siempre. Este punto debería ser bueno para todos, porque cuanto más hago, peor es. Y lo más importante aún, las personas que me rodean no estaban conscientes ni cuando estaban satisfechas con el cambio. ¿Por qué tiene que aceptar lo que no debería recibir? Pizan ahora espera que la persona que él ama se enamore, y esa de persona definitivamente no soy yo. Créame, cuando llegue el momento, cada vida resultará como debe ser. ¡Dindón! Tardé dos días más para que pudiera asomar la cabeza para encontrarme con aquel tío de la tienda. Bueno, el bastardo de Pizan era escurridizo y no me dejaba ir a ningún lado, así que me quedé atrapado en su habitación. Esperé hasta que mi condición mejorara y así poder regresar a mi propia habitación y poder por fin encontrar un momento para pasar por la tienda por cuarta vez. Han pasado tantos días. No nos hemos visto en días. Creo que estás satisfecho con los cambios que ya se han producido. Una oración prolongada de un hombre mayor me sacudió. Aunque el tío sonreía, probablemente sabía exactamente lo que estaba pensando. Tiene tanto lo bueno como lo malo, le digo. Cuéntame sobre eso. Oh tío, ¿no lo sabes? ¿Quién va a saberlo todo? El tío solo sabe lo que debería saber. Bueno, ¿qué tal esto? Al final perdí mis esperanzas por la persona que me gustaba. Dos veces terminé con su novio, pero esta vez fue un poco más extraño, ya que realmente me ama. Ya veo. Yo no lo amaba. También le dificulté la vida a la mujer que amo. Soporto vivir así. Probablemente me terminaría haciendo vivir con una venda en los ojos. El hombre de enfrente entrecerró los ojos y preguntó con conocimiento. Así que al joven le gustaría pedir otra oportunidad para retroceder en el tiempo, ¿verdad? Sí. El tío realmente había entendido, pero aún quería explicar más. Esta puede ser la última vez. ¿Estás seguro? Preguntó como si supiera, pero esta vez mi mente estaba muy firme. Seguro, tío. Volveré sin cambiar lo que sea. Si estás seguro de que vas a hacer eso, no importa. Terminado de hablar, se volvió hacia el estante donde estaba colocado la esfera musical. Lo tomó y lo puso en la encimera. Esta vez, el muñeco que lleva adentro es un niño vistiendo mangas largas rojas de pie junto a una casa pequeña. No sé qué significa. Esto podría ser una advertencia de que podría volver a estar soltero después de cambiar mis últimos 10 años. ¿El precio es el mismo que antes? Sí. Saqué el dinero de mi billetera y se lo entregué. Después de pagar, nos despedimos brevemente. Antes de regresar a la misma habitación en la que había estado, su condición no era diferente a la de cada regreso. Sin embargo, lo extraño es que, en la cabecera de la cama, las esferas musicales originales que se compraron antes ya no estaban colocados en sus posiciones originales. Mientras esperaba, tomé un post-it y escribí un plan para retroceder en el tiempo una vez más. Esta vez, solo había una cosa por hacer. Incluso, si supiera qué hacer, quería llevar un diario. Mi despertador otra vez sonó. No hay necesidad de adivinar dónde estoy ahora porque tanto la ropa como los alrededores pueden decir eso muy bien. Pude retroceder en el tiempo de nuevo a cuando tenía veintitantos años. Me siento tan feliz como triste. Después de haber hecho tanto y pensar, sentí la alegría de poder cambiar todo de nuevo a la forma en que era, pero también triste de saber el sufrimiento de saber que me alejaría. Pero, al contrario de mí, no todas nuestras vidas pueden corregirse por segunda o tercera vez. Sin embargo, cada que trato de arreglarla afecta a los demás. Es por eso que debo de afrontar el sufrimiento, aun cuando no estaba muy feliz por eso. Saqué el uniforme de estudiante, me duché y cepillé mis dientes. Me dirigí a la universidad mientras trataba de recordar lo que hice en el pasado. Para poder hacerlo todo, solo debo tener paciencia con las reposiciones, que son un poco aburridas. ¡Ay, Cawí! Saludó el amigo parado en la puerta, a lo que tuve que responder siempre lo mismo. ¡Ey! Y unos segundos después, su amigo se quejaba de que las asignaturas escolares de este año estaban tan abarrotadas. Este año el curso es muy caótico, hay tanta gente. ¡Oh, así es todo! Le dije. Es como si hubiera jugado a la lotería y ganar el premio una y otra vez. No sé cómo, pero estoy orgulloso de que mi cerebro todavía recuerde tantas cosas que ya viví. Entonces, ¿dónde te vas a sentar? Ven y siéntate conmigo. Si hubiera sido la última vez, habría respondido no, para poder continuar mi relación con Premay. Pero este regreso es diferente en el sentido de que no intentaré cambiar nada. ¡Oh, está bien! Así que solo hubo una respuesta, y es la correcta. No hay problema, pero me gustaría sentarme en el fondo. Después de eso, la otra parte cambió de caminar a correr, hacia las escaleras de la pendiente, antes de pegar su trasero a las sillas en la fila superior de la habitación. Está a unas 30 filas de Premay. ¡Rayos! Seguí a mi amigo y me senté en la misma posición que en el pasado. Entonces, esperé el momento en que la maestra entrara al aula. Después de que llegara unos segundos más tarde, la puerta se abriría. Pisan y sus amigos entraron en el aula. Admito que ahora no puedo ignorar su imagen. Centró toda mi atención en él, una persona que puede iluminar el mundo en un instante. No sé cuándo comencé a verlo de esa forma. Quizá desde ayer, que pasamos todo el día juntos en su departamento. Esa versión de Pisan es hermosa, tan buena y cálida. Pero ahora, que no es esa persona, volvió a ser el chico malo que va y se comporta de forma coqueta. Mi día transcurrió sin problemas y fue aburrido. Al terminar la clase, salí a comprar el almuerzo y volví a mi habitación. En mi corazón, solo puedo esperar a que el día termine y mañana todo vuelva a la normalidad. Será la boda de Pisan y Mai, y ninguno de los dos reconocerán mi rostro o el nombre de Kawi. En cuanto a mí, seguiré trabajando duramente como suber y viviendo en aquel mismo viejo dormitorio. Es la vida que me toca, ¿no? El tiempo transcurre hasta que el reloj del teléfono móvil marca la medianoche. Me acuerdo y cierro los ojos hasta que el sueño se apodera de mí. El mismo sonido del reloj despertador se escucha. Quiero seguir durmiendo, pero también necesito saber si mi mundo ha vuelto a ser como antes. Viviendo de forma aburrida en la misma vieja habitación trabajando sin descanso. Mis ojos recorren el lugar y veo que todo es tal cual como lo recuerdo, pero sigo sin confirmar. Me apresuro hacia el armario para encontrar el traje alquilado que usaría en la boda de Pisan y Mai. Pero resulta que no hay ninguno. Además, un rudo de movimientos en el baño llama mi atención. ¿Quién es? Será un ladrón o no me digas que otra vez Pisan está conmigo. De ser así, definitivamente lo horcaré hasta la muerte. ¿Acaso no corregí el pasado? No conviví con nadie. Todo debería de volver a la normalidad. Oh, ¿ya despertaste? No es posible. ¿Por qué? ¿Por qué Mai está en mi habitación? Me quedo en trance por la sorpresa. Ni una palabra logra salir de mi boca. Mientras que la pequeña persona sale del cuarto de baño con una canasta de ropa, como si fuera mi esposa. ¿Significa que nos casamos? Kawi, ¿tienes hambre? Comamos algo, me dice Mai. ¿Quiere pasar tiempo conmigo? Oh por Dios, ¿es esto un sueño o es real? ¿Estás, estás aquí por mí? Mis manos comenzaron a sudar. No puedo describir mis emociones. Parece un sueño. Oh, lamento entrar sin tu permiso. Me preocupaba que Kawi estuviera resfriado. Fruncí el ceño al escuchar eso. Significa que no estamos casados. Está bien, es solo que... ¿Por qué estaría enfermo? Pregunté de forma curiosa. Necesito saber qué está sucediendo ahora en este bucle. Últimamente te veo muy estresado. Por cierto, debo prepararme para salir mañana, dice Mai. ¿Eh? ¿A dónde vas? Sé que Kawi no quiere que me vaya, pero es algo que debo hacer. Su rostro luce triste y sombrío mientras se deja caer en la silla del escritorio antes de comenzar a llorar. ¿Disculpa? No logro entender qué pasa. ¿A dónde debes ir? ¿Qué debes hacer? ¿Cuándo volverás? Le pregunto. ¿No lo recuerdas? Debo casarme. ¿Casarte? ¿Con Pizán? ¿Realmente volverán a casarse en este bucle? ¿Dónde está ahora Pizán? ¿Puedes por favor dejar de hablar de Pizán? Cuando más lo mencionas es más doloroso. Entonces, ¿por qué es doloroso? Kawi, deja de bromear, dice Mai. No sé de qué hablas. No entiendo qué está pasando. Aún cuando no interferí esta vez, el tiempo no fue restaurado. Otro bucle comenzó. Debes entender, Kawi. ¿Qué? ¿Qué? Explícame. Mis padres están arruinados. Ahora me exigen casarme para apoyar a la familia. Además, ¿no puedes recordarlo? Pizán está muerto. Aunque sabemos que esa persona lo asesinó, no puedo hacer nada. ¿Qué? Aún cuando Kawi me lo repita de nuevo, sabes que no puedo romper con él, dice Mai. ¿Cuándo murió Pizán? Apreté los dientes mientras mi voz temblaba. Ya lo sabes, ¿por qué preguntas? ¿Cuándo? No quiero hablar de eso. Al obtener respuesta, me quedo quieto un momento, antes de salir corriendo de la habitación. Me duele el corazón. No puedo soportarlo. ¿Por qué duele tanto? No lo sé. Quizás sea de nuevo que ella no está conmigo, o será porque Pizán fue asesinado. Corro con mis pies descalzos sobre la acera. Olvidé poner zapatos al salir, al igual que cambiar mi ropa vieja para dormir. La gente que pasa junto a mí me observa con ojos extraños, pero no me importa. Sigo corriendo desesperadamente, con una sensación de dolor y llanto en el corazón, pero ninguna lágrima logra salir. Escucho a lo lejos el sonido de la puerta abrirse. Tío, el dueño de unos 50 años estaba parado de pie frente al mostrador, con su mirada habitual llena de cariño. No hizo comentario alguno al verme llegar, por lo que rápidamente me dirijo hacia él. ¿Qué pasó? Le pregunto. Deberías leer esto. Me muestra la portada de un periódico donde puedo observar una nota alarmante. Me muestra la portada de un periódico donde puedo observar una nota alarmante. Es el asesinato de Pizán. Al parecer, no saben cuál fue el motivo. El cuerpo fue encontrado lleno de sangre. Según los detalles, hace dos años, Pizán fue apuñalado afuera de un bar. El atacante nunca fue llevado ante las autoridades. Se presume que fue por una pelea. ¿Qué significa esto? ¿Es el futuro marido de Mai tan influyente como para sobornar a las autoridades? No lo entiendo, tío. En esta ocasión regresé para lograr que todo siguiera su curso. Pero, ¿por qué el bucle es diferente? Arrojé el periódico sobre el mostrador, mientras apretaba las manos con fuerza, tratando de reprimir la furia. Una vez que regresas, nada volverá a ser lo mismo. Aun cuando decidas no hacer nada, todo cambiará. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Debo morir para que todo regrese a la normalidad antes de que llegara? Le digo, quizás solo es el destino. No, negué con fuerza. Todo es mi culpa por ser egoísta. Pasé mi vida deseando algo que no puedo tener, amando a alguien que está fuera de mi alcance, soñando tanto que olvidé preocuparme por mi futuro. Cuando al fin obtuve la oportunidad, fui ambicioso y quise poseer todo, pero sin preocuparme de que las consecuencias fueran desastrosas. Joven, ¿alguna vez te preguntaste por qué entraste a mi tienda ese día? La voz del hombre me despertó de mis pensamientos. Levanté la cabeza para encontrarme con su mirada y negar sus palabras. No lo sé, la tienda de enfrente estaba cerrada. Estaba cerrada porque ya estaba destinada a estarlo. ¿Eso significa que el tío me atrajo a propósito a este lugar? Hace mucho tiempo, casi 20 años, tus padres estuvieron aquí. Habló contundentemente el tío. Sus palabras me golpearon como un pesado martillo. Desde que mis padres murieron, nadie volvió a tocar el tema. Era demasiado doloroso para recordar. Pero entonces viene este tío y me cuenta esto. Tío, ¿estás jugando conmigo? Mis padres vivían en Chomburrí. No existe forma de que llegaran a este pequeño callejón de Bangkok. No puedo evitar reírme, es demasiado cómico. Ellos estuvieron en el mismo lugar que tú, comprando una esfera musical en esta tienda. El tono de voz y esa expresión seria me hicieron temblar por completo. Mis padres fallecieron cuando era muy pequeño. Tenía alrededor de dos o tres años. No puedo recordarlos bien. De acuerdo al tío que me crió, ellos murieron en un accidente. Pero no tengo muchos detalles. Quisieron comprarla para ti, pero al parecer nunca te llegó. Sí, nunca. Empezaron a surgir preguntas en mi mente. Entonces, ¿qué sucedió, tío? ¿Qué pasó con la esfera de mis padres? ¿Te gustaría comprar otra esfera musical? No respondió mis preguntas. Simplemente sonrió y cambió el tema de conversación. La última vez, le grité que nunca más volvería a viajar en el tiempo, pero al parecer tendré que tragarme mis palabras. Sí, pero mis padres, ¿puedes decirme qué sucedió? ¿Recuerdas que el tío te advirtió que no es posible que compres todas las esferas de la tienda? No pude terminar de hablar cuando el tío me interrumpió, por lo que no pude preguntar sobre el tema que deseaba. Entonces, debes saber que solo tienes la opción de comprar una esfera musical ahora. ¿Y qué pasará? No siempre podemos tener todas las oportunidades disponibles. Ya eres afortunado por haber podido regresar al pasado y cambiar tu futuro muchas veces. Otros simplemente deben aceptar su vida, pero esta será tu última vez. Sin excusas, debes aceptar lo que pase. Está bien, pero debo advertirte. ¿Qué pasa, tío? Esta vez, si retrocedes en el tiempo, debes irte para siempre. Espera un minuto, tío. Si dices que para siempre, significa que el día de mañana no podré despertar en el futuro. Fijo mi mirada en el hombre frente a mí, que mueve su cabeza en respuesta. Entonces, ¿cómo podré saber si mi viaje no afectó al futuro? No podrás saberlo hasta que lo vivas. Sabiendo esto, ¿aún quieres la esfera musical? Sí, respondí rápidamente. Aún quiero utilizar esta última oportunidad. Al escuchar mi respuesta, el tío se giró para buscar la esfera musical frente a mí. Este sigue siendo el mismo artefacto, pero esta vez, la figura de dentro es una rosa azul. Me recuerda a la bella y la bestia. El precio es el mismo. Busco en mis pantalones el efectivo, pero me doy cuenta que al salir de casa también olvidé mi billetera. No hace falta, esta es tuya. No pude entender a qué se refiere. Cuando hablaba, me dirige esa mirada de comprensión. Siempre que hablo con él, mis preguntas nunca son respondidas. Así que no espero que hable conmigo esta vez. Pero sucedió todo lo contrario. Esta esfera musical es la que tus padres ordenaron para ti. Hace 20 años. Al fin, el tío pudo completar su orden. Me quedo sin poder hablar ante sus palabras. Puede que no lo entiendas, pero ellos dejaron una tarjeta especial para ti como regalo. ¿Qué dicen mis padres? Tengo pocos recuerdos de ellos en mi cabeza. Es por eso que deseo saber más. Te desean una vida feliz. Esas palabras me hacen querer llorar y reír al mismo tiempo. Siempre quise sentir su amor y cuidado cuando era niño. Pero ahora que lo siento cerca, solo puedo reírme de la vida que he llevado. Mi futuro no es feliz como ellos esperaban. ¿Por qué nunca me llegó este mensaje? ¿Por qué mis padres no pudieron entregarme la esfera musical? Eso es porque no tuvieron la oportunidad. Esa oportunidad, joven, quizá un día después. Puede que estén disponibles, pero ahora no es el momento. Es momento de que vuelvas ahora. Le dirijo una mirada alturada. A pesar de que tengo muchas preguntas que deseo hacer, en ese momento solo puedo sentir en respuesta. ¿Puede el tío decirme una última cosa? Sí. En el pasado, sentías que tu vida no valía la pena. Estabas tan insatisfecho que incluso quisiste viajar en el tiempo. Pero ahora, esta es tu última oportunidad que tienes. Solo te queda una visa. Vive bien y sé feliz. Sí, lo haré. Le digo. Entonces vete, sé feliz. Tomé la esfera musical. Le agradecí brevemente antes de dirigirme hacia la puerta. No puedo sacarme los eventos del día de hoy en la cabeza. Corren como un reloj en cuenta regresiva. Joven, me giré hacia el tipo en el mostrador. Puede que duela un poco, pero ten paciencia. Será corto. Antes de salir de la tienda, accidentalmente me golpeé en la puerta con la cabeza. El tío es adivino, dije mientras levantaba la mano y acariciaba mi frente. No sin antes despedirme del tío. Adiós, tío. Adiós, jovencito. La luz del exterior entra en mis ojos por una fracción de segundo. Puede que notas como el interior de la tienda quedó oscuras antes de que la puerta de madera se cerrara por completo. Me pongo en marcha para dirigirme a mi habitación. No sé qué es lo que sucederá ahora, pero las preguntas en mi mente se detienen. Cuando de camino a casa, la esfera musical comienza a sonar. Me quedo en estado de shock y mi piel se eriza, mientras fijo mi mirada en la esfera de mis manos. El fuerte sonido de un automóvil resonó por la calle y en un abrir y cerrar de ojos descubrí que me había atravesado el paso del automóvil. Todo sucedió demasiado rápido. Mi cuerpo se congeló, abrí los ojos en señal de sorpresa y en una fracción de segundo mi cuerpo fue golpeado por el auto. El olor a sangre se extiende por mis fosas nasales y siento mi cuerpo flotar antes de que mi cabeza golpeara fuertemente el suelo, dejándome aturdido. No puedo sentir ningún dolor, pero poco a poco comienzo a perder la conciencia. La vista frente a mí luce brillante y borrosa. Mis párpados se ensancharon mientras logro entender la situación en la que me encuentro. ¿Qué sucederá ahora? De pronto las imágenes de mis padres se proyectan en mi mente, de cómo ellos estuvieron aquí y de algún modo siento la superposición de dimensiones paralelas. El 27 de mayo fue el día que ambos fallecieron. ¿Es esta la razón por la que nunca recibí la esfera musical de mis padres? Al final se alejaron de esta realidad antes de que pudiera recibirla. Padre, madre, ¿qué pasará de ahora en adelante? Mi mente se mantuvo haciendo muchas preguntas, hasta que siento cómo los párpados se cierran lentamente, hundiéndome en un profundo sueño que jamás había sentido, siendo el frío, dolor y la ansiedad. Se siente como si este fuera el último aliento de mi vida.